La dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales, afirmó que con Toño Echevarría como candidato de la alianza PAN-PRD a la gubernatura de Nayarit, hay posibilidades de obtener el triunfo. A quien estamos seguros va a ser nuestro próximo gobernador en el estado de Nayarit. Y lo decimos no solamente por la convicción, no solamente por nuestro reconocimiento a la trayectoria, la presencia de Toño en Nayarit, lo decimos porque hay números, hay mediciones que nos permiten afirmar que tenemos todas las condiciones para que en esta alianza PAN-PRD, PT, todos estos partidos que están sumándose en torno a esta candidatura, podamos garantizar el triunfo de esta alianza, podamos garantizar el triunfo de Toño allá en el estado de Nayarit. Cabe señalar que las elecciones para la gubernatura se realizarán el 4 de junio y la entidad es gobernada actualmente por el Partido Revolucionario Institucional. Con imágenes de Ricardo Altaiturreaga e información de Marco Antonio Martínez, Cuadratín, México.